Volvemos al horario de 9 a 14 horas, los fines de semana más los días feriados. Parece que no, pero demanda una adaptación, ¿no es cierto? Esto de trabajar de noche a trabajar de día nuevamente. Sí, sí, se tiene que volver el público a retomar el residente, el local, a acordarse que estamos nuevamente en turno de mañana. Y están funcionando por ahora, por marzo, ¿qué días? Sábados, domingos y feriados, que va a ser Pascua, el fin de semana largo de Pascua. Vamos a estar todos los días por la mañana y el sábado 31 la Feria Verde sortea todos los que ya están comprando. Les damos un numerito y participan por un sorteo de un huevo de Pascua. ¿Va a ser un huevo de Pascua gigante? Gigante. Y eso va a ser el día 31, pero todos los que compran durante el mes tienen opción. Tienen opción, sí, un numerito con la compra y tiene que estar acá, porque va a ser a la 1 de la tarde, el sorteo es presencial. Muchos de ustedes vienen trabajando desde hace muchos años y también se han ido formando, ¿no es cierto? Con los cursos de formación profesional. Eso es así, todos pertenecemos a un curso que hemos realizado en el Centro de Formación Profesional 402. Hay varios cursos que se realizan y todo el que tenga el certificado que realizó un curso allí puede venir a charlar con nosotros, integrarse. Muchos no saben que teniendo ese certificado pueden vender en la Feria Verde o pueden trabajar de lo que han estudiado. Eso es bueno saber lo que los profesores lo digan en los cursos, porque es una buena, pequeña por ahí, salida laboral, pero es una ayuda. Hoy en día es una ayuda para trabajar. ¿Y para eso hay que ir al instituto o directamente lo resuelven aquí en la Feria? Hay que anotarse en el instituto que está en la calle Los Andes, 1867, atrás del hospital más o menos. Se anotan ahí por la tarde, creo que a partir de las 5. En el curso que quieran hay, por ejemplo, cerámica fría, yo, por ejemplo, trabajo en madera, hice el curso de construcción de muebles y a pedido realizo muebles, esta jardinería, cultivo de hongos, todas esas cosas que pueden realizar.